¿Sabes qué es un sistema de punto de venta? Es la herramienta clave que necesitas para llevar tu negocio a un nuevo nivel. Para explicarte cómo puede ayudarte un sistema de punto de venta, déjame presentarte a Don Pepe. Él es propietario de un mini-súper, quien como tú siempre ha buscado lo mejor para su negocio, pero muchas veces las tareas administrativas y de ventas le daban dolores de cabeza. De seguro sabes lo problemático que es llevar el registro de las ventas a mano, mantener tu inventario bien surtido, coordinar a tus proveedores y vendedores, y que nunca puedas tomarte un tiempo para descansar por cuidar el negocio. En fin, tú sabes lo desgastante que es llevar las riendas de un negocio propio. A Don Pepe le pasaba igual, hasta que encontró la clave para obtener el control de su negocio de forma rápida y sin complicaciones. Él adquirió My Business Post, un sistema de punto de venta único en su tipo, pues ejecuta tanto tareas de ventas como administrativas. En pocas palabras, es un todo en uno. Con My Business Post, Don Pepe tiene control total de las ventas. Siempre sabe qué es lo que hay en su inventario, le brinda un mejor servicio a sus clientes, y puede tener la tranquilidad y confianza de delegar a sus empleados más responsabilidades para enfocarse en hacer crecer su negocio. Tú también puedes dar un paso adelante y tener el control de tu negocio, ya que nuestro software te apoya en el control de Ventas, clientes y cobranza Inventarios Compras, proveedores y cuentas por pagar Y también puedes hacer Venta de tiempo aire Emisión de facturas electrónicas Y mucho más Nuestra interfaz de punto de venta es la más completa y fácil de usar. Una vez capturado el catálogo, al momento de cobrar, lo único que tienes que hacer es pasar el lector por el código de barras y el sistema ya tiene registrado el producto y su precio. Incluso, si el producto no tiene código o estás buscando un producto en especial, con solo teclear algunas letras podrás localizarlo y ¡listo! My Business Post te dice cuánto cambio dar, descuenta del inventario lo que se vendió y realiza las operaciones de flujo de caja, todo en un solo movimiento. Además, si necesitas saber cuánto dinero hay en caja, puedes realizar el corte del día en cualquier momento. Y si lo que quieres es conocer exactamente lo que tienes en el inventario, nuestro sistema te da un reporte que puedes comparar con lo que hay en anaqueles. Con My Business Post, no importa si tienes una tiendita, ferretería, restaurante o cualquier otro negocio. Nuestro software te ofrece soluciones flexibles a través de su innovador módulo de programación que puedes modificar para que el sistema se adapte a las necesidades particulares de tu negocio. Esto es lo que My Business Post ha hecho por Don Pepe y lo que puede hacer por ti. No esperes más, adquiere My Business Post y lleva tu negocio a un nuevo nivel.